Cuando el aguacil le dice que quería 100 mil pesos. Después él me dice a mí que él quería 300 mil pesos para él devolverme lo mío. Él me está, me hizo como quien dice ese embargo en forma de un atraco. La niña se le va para el lado, comenzaron a reempujarla. Y la niña mía es menor. Habían dos vehículos de estado en ese embargo. Duró también dos semanas, vigilándome, mandando un muchacho con un pasamontañas que solamente se le veían los ojos. Se llevaron todo, me desarmaron los aires, me apearon la niña de la cama. La llave de la jipeta estaba en la mesa. Hubo uno de burla que me hace así señas con la llave. Me dice, esa guagua no está en nombre suyo. Digo yo, sí, está en nombre mío, pero tiene oposición. Me dice, pues como está en nombre suyo, cállese la boca. Y se quita de ahí. El daño que le hicieron a mis hijos, y me hicieron a mí, me hicieron a mi mamá psicológicamente y moralmente. Mi hija todavía tiene trauma. Mi hijo también, yo también tengo depresión, porque no es fácil. Tú ves las cosas tuyas en la calle de burla. Mis vehículos hacen lo que quieran con él para arriba y para abajo. Voy a llegar al final porque son mis cosas. Son mi sacrificio de trabajo, el sacrificio de mi esposo. Tengo 30 años viviendo en Guayabal. Nunca le he robado nada a nadie. No tengo problema con nadie. Ni siquiera me conocían, me están conociendo por este caso. Solamente le pido que se haga justicia con lo mío. Voy a seguir adelante hasta el final porque estoy diciendo la verdad. Él me mandó una querella por difamación, prohibiéndome que suba cosas a mis redes sociales. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, el día de hoy tenemos una denuncia de una señora que se comunicó con nosotros y nos dijo que tenía interés de hacer pública una situación que está viviendo con un tema de un embargo. Ella explicará su versión frente a la cámara. Eso es una situación que ocurrió en Santiago, Guayabal. La señora María Magdalena Durán. Le daremos la palabra para que por favor le explique la situación a la persona que va en el programa. Buenos días. Me llamó la atención dar a conocer mi caso porque hace un tiempo una persona también tuvo un caso similar con esta misma persona, con este caballero, que es regidor de Guayabal de allá de nuestra comunidad de Santiago. Esta persona se llama Diego de Jesús Guzmán Paulino. Él a mí me hizo un embargo el 30 de junio del 2023 de este mismo año. Bueno, todo comenzó cuando yo conocí un trabajador de él, el 14 de marzo del 2022. Esa persona me facilitó 25 mil pesos. En ese entonces... ¿Le facilitó el que le prestó? Sí, me prestó 25 mil pesos. Porque ellos prestan dinero. Ellos prestan dinero. Eso es, ok, ok. Entonces, esa persona me facilitó 25 mil pesos. Me dice que de los 25 mil pesos el cheque saldrá de 23 mil 500 pesos. Que de cuenta mil 500 para un supuesto papel o papeleo que ellos hacen. Bueno. ¿Usted tiene ese cheque? Tengo ese cheque. Ok. Me dice que si yo puedo pagarle 7 mil pesos quincenal o 2 mil 500 quincenal, pero si es 2 mil 500 nada más es rédito. Le digo que sí porque no puedo pagarle los 7 mil quincenal. No estaba asequible para mí por el momento que estaba pasando. Bueno, cuando hasta la fecha de hoy, del mes pasado, se le estaban dando los 2 mil 500 pesos quincenal. Incluso cuando tuve problemas de salud, esa persona iba directamente a mi casa a buscarlo. En un tiempecito que tuve problemas de salud el año pasado. Y este año. Cuando viene, me dice a mí, el 16 de junio, me dice, yo le digo, te voy a dar las 2 quincenas juntas, tengo un mes y un mes solamente trabajando. Te doy las 2 quincenas juntas y finalizamos y todo. Cuando le digo, son 5 mil, tengo los mensajes escritos por él, de esa persona. Me dice, me pone una nota de voz, me dice, no, fulano, son 4 mil, pero fulano me dice, otra persona que trabaja con él, Jordi me dice que son 10 mil. Él me dijo claramente, hay como 10 mil pesos de atraso. Como 10 de atraso. En esta quincena que pasó, en la otra, son 4. Son solamente de esta quincena y de la otra. Son 4 mil. Oiga, si usted entregó dos mil en este, en la otra quincena de Jarejo. Usted me lo dijo ahí en el camino. Digo, ok, no hay problema. El 30, entonces, o tú pasas entonces por mi oficina, o vas a mi casa, que yo te paso el dinero. Los 10 mil pesos, ya no tengo ningún problema. Pero para mí eran los 5 mil. Cuando viene el día 30 de junio, a las 5 de la mañana, llega esa jipeta a la entrada de mi casa. La entrada de residencial donde yo vivo en la calle. La vecina que está arriba, me llama, y me dice que hay una jipeta rara. Que había que llamar la policía, porque la otra vecina tenía que trabajar. Y no podía bajar, porque tenía miedo. Bueno, cuando digo yo, pues será cosa de política, porque como estamos en política ahora, y uno vive alrededor de todos los síndicos, los síndicos, reidores, todo el mundo vive por ahí cerca. Sería algo que tienen. Bien, cuando a las 5 y media, o 5 y 40 más o menos, de 5 y media a 5 y 40, me dice ella que todavía está la jipeta. Cuando yo cruzo donde mi mamá, porque no tenía agua para bañarme, porque ya a las 7 tengo que salir para el trabajo, veo la jipeta, pero no puse atención. Es una jipeta blanca, una serie B, no sé qué año tiene placa del Estado, que es la jipeta de ese caballero. Cuando viene y entro para la casa, me dice ella, llegó otro vehículo. Digo yo, pues espérate, déjame terminar de arreglarme y vamos a llamar a la policía entonces. Eso es lo único que le digo. No sabía que esos vehículos eran para mí. Cuando voy y me dice, llegó otro vehículo y hay un camión que está detrás por la otra calle que se veía. Y después se puso a ser en el frente de la casa de mi mamá. Cuando había una persona que ella reconoció, que era el supuesto aguacil, que había ido como hoy averiguando un sábado por mí, allá a donde la vecina que vivía al lado de mí, pero ella no me habían dicho nada. Ella me puso un mensaje, me dijo, te andaban buscando. Y él decía que yo estaba ahí porque hay una jipeta parecida a la mía, en el mismo edificio. Y pensaban que era yo que me estaba, que si yo estaba ahí. Cuando le digo, me dice ella, es a ti, porque esa persona era la que te estaba buscando cuando llegó el carro del aguacil. De la placa 95, 91, 17 o algo así creo que es. Cuando me dice ella, yo voy a abrir el puertón, digo yo, déjame ir a ver quién es. Y cuando voy a abrir el puertón, que él ve que yo abro el puertón, entonces se desmonta. Y me dice, esto es un embargo. Usted se queda tranquilita, yo no he desmontado a los policías para no hacer escándalos, que esto y que el otro, y lo desmonta del carro y se entra detrás de mí. Cuando le digo, yo solamente tengo que darle dos cuotas a esa persona que me dijo que se la diera, y yo dije que sí, que no había problema, yo se la doy. Lo que quiero es salir de eso, aunque tenga que dárselo. Me dice, no, ya usted tiene que dar y hacer lo que nosotros digamos. Y más nada. Cuando llegaron, entraron y se llevaron todo. Me desalmaron los aires, me apearon las niñas de la cama. Me dijeron que yo tenía que quedarme calladita, me quedé nada más parada, esperando que ellos terminaran de llevarse todo. La llave de la jipeta estaba en la mesa. Cuando estoy buscando la llave, porque está la llave de la casa también, y estoy buscando la llave, no encuentro la llave. Cuando hubo uno de burla, que me hace así seña con la llave. Digo yo, esa llave es la llave de la guagua, denme la llave de la guagua. No, me dijo. Cuando le digo yo a la guacil, ese vehículo tiene oposición, ese vehículo no es mío, lo estoy pagando, porque hasta que no lo termine de pagar, ese vehículo no es mío. Ese vehículo es de la persona que lo tiene financiado, de la financiera. Me dicen, cállese la boca. Eso fue lo único que me contestó. Bueno, cuando le digo voy a sacar algo que tengo adentro, casi me llevan el cuello. No me querían dejar sacar ni la cartera ni nada de la guagua. Cuando me dice, esa guagua no está en nombre suyo. Digo yo, sí, está en nombre mío, pero tiene oposición. Me dice, pues como está en nombre suyo, cállese la boca. Y se quita de ahí. Eso fue lo único. La niña se le va para al lado, comenzaron a reempujarla. Y la niña mía es menor. Cuando le dice, llamo al jefe mío, porque el esposo mío no está aquí en el país. Cuando dice que quieren hablar con él, y me dice que se lo pase al aguacil. Cuando el aguacil le dice que quería 100 mil pesos. Él le dice que se le diera el número de cuenta y a quién depositárselo para depositarle los 100 mil pesos. Y eran las seis y pico de la mañana. Ya, pero ya ellos estaban terminando de montar todo en el camión. Cuando dice él, pues dime qué número de cuenta es para yo depositarlo, pero no le hagan nada y déjenle todo. Le dice él, déjeme hablar, hacer una llamada. Cuando vuelve y hace la llamada, yo vuelvo y le paso el celular, le paso el teléfono. Viene y dice, no, son 200. Y cuando lleguemos a la oficina, no se sabe. Una tía mía me dice, no, no depositen nada porque el dinero se va a perder. Ya dejen que se lleven todo porque ellos tienen todo. Y cogieron la llave de la guagua. Cuando se llevan todo, se llevan la guagua, hicieron todo lo que van a hacer. Después él me dice a mí que él quería 300 mil pesos para él devolverme lo mío. ¿Cómo yo le voy a dar 300 mil pesos a una persona para devolverme lo mío? Porque lo que estoy actuando es haciendo lo mismo que él. Él me hizo como quien dice, sin embargo, en forma de un atraco. Duró también dos semanas vigilándome de una persona, mandando un muchacho con un pasamontañas que solamente se le veían los ojos, a chequearme la hora que yo llegaba del trabajo, a la hora que yo salía, a la hora que yo iba a comer, el día que iba libre. Todo me lo chequearon en esas dos semanas. Yo no sabía nada de eso. Todo eso me lo dijeron a mí después que pasó eso. Y usted tiene, bueno, siga narrándome. Entonces, ¿qué ha pasado después de eso? Para hacerlo de manera cronológica. Después de eso, él mandó a una persona antes de ayer, en la tarde, la misma persona con el pasamontañas a vigilarme la tarde entera. Después, antes de eso, como a los cuatro días, a los cinco días, yo fui a Moca, que es donde la persona que tiene la oposición del vehículo. Y estaba esperando, no había ido donde él esperando que todo se esclareciera y a ver si esa persona retrocedía y se aclaraban las cosas. Bueno, no retrocedió, no se aclaró nada, fui donde la persona que tiene la oposición del vehículo, le explico lo que le está pasando. Cuando voy para allá, en el camino, tenía una jipeta detrás de mí sin placa. Cuando no hayo qué hacer, llamo al esposo mío y le digo, me están persiguiendo, pero el vehículo no tiene placa. Cuando se me atraviesa adelante, atrás de mí viene entre vehículos más. Cuando uno de los vehículos me iba a rebasar, entonces me rebasé y le rebasé al vehículo que estaba delante de mí que se me iba a atravesar. Era una jipeta azul, pero no sé, no tenía placa, ni nada. Cuando alante, que rebasó, más para adelante había una guagua de policía y me llevó al cuartel de Moca y le dio persecución a la jipeta, la jipeta se le perdió camino a Santiago. Allá me dejaron un rato hasta que apareciera, hasta que la unidad pudiera llevarme, darme salida hasta Santiago. Por si acaso, porque no sabía quién era que estaba en ese vehículo. El vehículo estaba totalmente con los vidrios tintados. Después de eso, hace como dos días, que estaba la misma persona del pasamontañas, el muchacho por allá, y dijo que... Alguien le preguntó que qué él hacía por allá, y le dijo que la persona para quien él trabaja fue que lo mandó. Y que él tiene que hacer lo que esa persona dice si no lo bota de trabajo. Yo incluso fui al cuartel esa noche porque yo dije, algo va a pasar o algo está pasando que él me está vigilando de nuevo. Cuando ayer llego del trabajo, me espero que esa persona me tiene una querella. ¿El que le tiene la querella quién es? Diego de Jesús Guzmán Paulino. Me dice que yo tengo que quitar todo de mis redes sociales, y que si yo no quito todo de mis redes sociales, él me está demandando de que por difamación, pero en el departamento de robo. Aquí yo tengo la querella. Tengo la cita para el 25 de este mes. Y una pregunta, cuando a usted le embargaron, que usted tiene ahí el documento que usted me dijo que le dieron, ¿ese documento qué es lo que dice? El documento dice, en la ciudad y el municipio de Santiago, de los caballeros de República Dominicana, los 23 días del mes de noviembre del año 2021, por parte del doctor José Abelino Guzmán Vázquez, notario público de los números por este mismo municipio de Santiago, titular de la cédula, que me lo reservo y la matrícula, dice que yo firmé ese pagaré de $27,502 pesos, ese día para el 23 de noviembre del 2021, para yo pagarlo 30 de noviembre del 2021, cuando yo no conocía a esa persona. Y mi esposo tampoco, porque no estaba en el país. Y nosotros somos legalmente casados. Entonces, ahí establecen ese pagaré que quién fue que le dio el dinero. Ahí establece que Diego me entregó de la mano de él $27,500 pesos, y que yo el 30 de noviembre, él me lo entregó supuestamente los $27,500 pesos el 23 de noviembre. Entonces, que yo el 30 de noviembre del mismo mes, a los 7 días, yo le iba a pagar en una sola cuota $27,502 pesos. ¿Y eso, él se lo apretó ese dinerote? No, porque ni siquiera lo conocía. Yo a esa persona en el 2021 no la conocía. Y usted me dijo que ustedes procedieron a poner una querella, pero que primero no le admitieron algo, esto que está aquí. Para que usted le explique a la gente. Nosotros procedimos porque se llevaron el vehículo con oposición y todo. Entonces, se procedió a dar y a mostrar los documentos que prueban que ese vehículo tiene oposición. La persona que tiene la oposición también dio su autorización y está reclamando el vehículo. Mi esposo también. Y yo estoy diciendo que no firmé ese documento de desembargo. Ok. Ahí se está poniendo todo claro y se están llevando los documentos. Porque los quieren llevar a subasta. Sí. Lo que desembargaron a usted. Sí, porque ese día, esa semana lo iban a llevar el 11 de julio a subasta. Para vender la guagua y vender todos los trates, que fueron casi 300 mil y pico de pesos. Y lo del abogado, usted cambió de abogado, me dijo. Sí, cambié de abogado porque la persona que yo tenía, el abogado que yo tenía, que fue el que hizo esa primera querella, me dijo varias veces que yo tenía que hacer acuerdo, que me convenía hacer el acuerdo con él y aceptar lo que ese caballero me dijera. Porque si no, yo iba a durar 30 años de justicia. El vehículo se iba a dañar, se iba a calcomenear, lo trate mío y todo, si yo no aceptaba lo que esa persona decía. Pero eso le dijo el abogado suyo a usted. Sí, eso me dijo el abogado. Y él mismo después me lo dijo, que fue ese día que lo vi frente a frente, de su misma boca, que yo tenía que aceptar lo que ellos dijeran. Entonces usted cambió de abogado. Entonces yo cambié de abogado. Y actualmente, legalmente, ¿qué usted ha hecho? ¿Usted ha ido a la justicia? Actualmente se sometió al Palacio de Justicia una querella formal, sometió al abogado. ¿Por qué concepto? Por el concepto de la firma. Porque me embargaron, porque eso fue como quien dice un atraco, por un documento que no lo he visto nunca, no conocí a esa persona, ni me entregaron esa cantidad de dinero en esa fecha. Porque ni siquiera la conocía. O sea, por falsedad de escritura. Por falsedad de la firma. Fue la querella. La querella que se hizo. Para que se investigue todo. Por eso yo quería hacerle un llamado a Luis Abinadera, al presidente, de que las cosas las se aclaren. Porque todo lo que yo estoy pasando, no quisiera que otra persona viviera lo mismo que yo estoy pasando. De yo ver mi cosa, de no tanto mi cosa, sino el daño que le hicieron a mis hijos, y me hicieron a mí, me hicieron a mi mamá psicológicamente y moralmente. Porque en ese entonces, mi hija todavía tiene trauma, mi hijo también, yo también tengo depresión, porque no es fácil todos los momentos que yo he vivido. De tú ver las cosas tuyas en la calle de burla, mi vehículo hacen lo que quieran con él para arriba y para abajo. Los trates lo tienen guardados donde su abuela, en una casa donde él vive, porque él no tiene casa, él vive donde la abuela de él. Ahí mi mito tiene todo lo trate en una habitación. Y el vehículo mío está rodando que no se sabe. Un vehículo con oposición y todo. Entonces, sin tener ningún documento que avale absolutamente nada. Y uno tiene que aceptar solamente porque son políticos, y haciéndole daño a la comunidad. De esa forma, él cree que va a ayudar a la comunidad, haciéndole daño. Porque nada más no es mi caso. Por eso yo le solto a su partido, no soy partidista de ningún partido, no recibo botella de ningún partido, porque tengo trabajo privado, que se enfoquen en ellos, investigar cada miembro de su partido. Porque se están haciendo daño ellos mismos, teniendo una persona así en su partido. Porque no tengo empatía por ningún partido, porque no tengo nada de ganancia de ningún partido. Si tiene algo más que agregar. Yo le pido a Dios, y al presidente, porque deseo que en mi caso se esclarezca, voy a llegar al final, porque son mis cosas, son mis sacrificios de trabajo, el sacrificio de mi esposo, y tengo 30 años viviendo en Guayabal. Nunca le he robado nada a nadie, no tengo problema con nadie, ni siquiera me conocían, me están conociendo por este caso. Y solamente le pido que se haga justicia con lo mío, voy a seguir adelante hasta el final, porque estoy diciendo la verdad. Él me mandó una querella por difamación para el departamento de robo, prohibiéndome que suba cosas a mis redes sociales, prohibiéndome que me desahogue y diga la verdad. Cuando uno dice la verdad, él no está difamando a nadie, porque lo estoy diciendo con prueba, no es difamación. Todo lo que digo, tengo documentos que avalan lo que estoy diciendo. No lo estoy diciendo solamente de boca, sino con los documentos que lo avalan. Y video y todo de todo lo que sucedió. La placa y todo de él, porque no me explico cómo una placa del gobierno, un vehículo del Estado, puede estar en una situación así. Y habían dos vehículos de Estado en ese embargo. En ese supuesto embargo, habían dos vehículos del Estado, que fue él y otro vehículo, que nunca se desmontaron. Bueno, yo espero que con esta denuncia pongan atención las autoridades y que esto llegue hasta la última consecuencia, que se haga la investigación, que los tribunales determinen. Es una denuncia muy grave. O sea, yo vi los videos del embargo, vi toda la situación, y es una situación muy lamentable. Yo le decía a ella, como obviamente ella es la que maneja los datos de su caso y de su denuncia, que ella denuncia que le han hecho esto sin ella ni siquiera cogerle el dinero prestado a la persona que figura en el documento. Ahora, yo le decía que ni siquiera, para mí, ni siquiera aunque tú le debas, vamos a suponer 50 mil pesos una gente, utilice la herramienta del embargo, de la manera que lo utilizaron con esa señora, porque está el vehículo, los aires, la casa. O sea, en este país se debe de hacer algún tipo de regulación para que esas situaciones no ocurran aquí, porque aquí cualquiera, con un chin de poder y un chin de conocimiento y un algo así, te hace tú a un embargo y se te lleva a todo lo tuyo. Y aquí sabemos cómo se mueve. O sea, nosotros hemos recibido miles de denuncias y muchísimas de las denuncias que hemos recibido tienen que ver con los embargos y la manera en que se ejecutan los embargos. Que más que la misma policía, se ejecutan con tígueres. Casi siempre ha sido así. Y le decimos que estamos a la orden, estamos abiertos a cualquier persona que tenga información de este caso, inclusive hasta la otra parte, si quiere venir a aclarar algo o a decir algo, de una plataforma que le damos siempre la oportunidad a toda la persona. Lo que sí esperamos es que esto llegue ya hasta la última consecuencia y que la justicia determine qué fue lo que pasó. Y que si esa señora está siendo víctima de una persecución, como ella ha dicho, y que una gente la está vigilando y que tuvo que ir a la policía y todo eso, que le ponga atención a las autoridades a las denuncias que ella está haciendo. Porque es una denuncia grave. Esperamos que llegue hasta la última consecuencia y reiteramos que estamos a la orden. Nada, señor, el día de hoy se lo dejamos aquí dándole la gracia a todas las personas que ven este canal de YouTube, Somos Pueblo TV, invitando a que se suscriban quienes aún no lo han hecho y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo.